A continuación presentamos algunas escenas de nuestro capítulo anterior. A continuación presentamos algunas escenas de nuestro capítulo anterior. A continuación presentamos algunas escenas de nuestro capítulo anterior. No seas mentiroso. ¿A quién nos pueden ver? ¿Salgamos al jardín? Tengo frío. Uy, uy. Uy, no, Pierre. Esto no puede ser. Yo lo acabo de conocer. Eh, yo también. Pero es... es como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Eres tú la mujer que veía en mis sueños, en mi soledad, en mi eterno deambular por el mundo. ¿Eres poeta? No, diplomática. Por eso estoy un día acá y otro allá. Como los marineros que besan y se van. No, mi Valeria. Como los marineros que besan y se quedan. ¡Qué romántico! Pero ahora me pide... ...100.000 pesos por su silencio. Lo malo es que él sabe que domina la situación. La única solución sería... ...eliminarlo. ¡Ay, por Dios! ¿Gardel? ¿Quién es Gardel? El morocho del abasto. El hombre que dio categoría mundial al tango. Ah, entonces es una vez Gardel. Desde que se fue... ...triste vivo yo... ...caminito amigo... ...yo también... ¿Y se me olvidó? ¡Prosiga, tío! Pero no te digo que se me olvidó. ¡Termina! ¡Chan, chan! Tengo que hacerlo. Por favor, juvenal. No mencione nada de esto a las niñas. Me conoces poco. Rubén. Tu vida es mi vida. Tu secreto lo es mío también. ¡Es don Sergio! ¡Es don Sergito! ¡Hola! ¡Qué gusto de estar en casa de nuevo! ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Te parezco en Ana? No, no. ¿Sabes? Ahora me pareces muy preciosa. ¿Y te subirías a los árboles conmigo? Contigo, por supuesto, donde quiera. Bueno, permiso. Devuélveme el corazón Que yo te había prestado No lo supiste cuidar Y ya no está enamorado No llores Que un mal de amor No es un drama duradero Yo te amaba con fervor Tú pensabas que el amor Era siempre traicionero Por eso Por eso Si otra ilusión Canta alegre en tu ventana No la encuentras en la noche Y espera que brille el sol Más tranquilo en la mañana Canta alegre en tu ventana La pasión hace sufrir El amor es alegría La pasión te hace llorar El amor te hace cantar Cuando llega el nuevo día Por eso Si otra ilusión Canta alegre en tu ventana No la envuelvas en la noche Y espera que brille el sol Más tranquilo en la mañana Más tranquilo en tu ventana ¡Ven, tío! ¿Qué pasa, tata? ¡Tío, tío! ¿Qué pasa? Parece que... ¡Ven, ven, ven, enseguida! Oye, por favor, quede enseguida. ¡Ven, rápido! Tío, tío, ¿qué pasa? Por favor, tata, mi maletín está en la maleta, que me lo traigan. Sí, hijo, sí. Tío, ¿qué pasa? Tranquilo, respira fuerte, tío. Eso. Tata, que traigan un poco de agua también, por favor. Sí, sí. ¿No es grave? No. Creo que no, ¿eh? Tranquilo, tío, ya está bien. A cierta edad, los problemas, las tensiones producen una especie de arritmia. Es una taquicardia paroxística. Eso quiere decir que el corazón late más fuerte. Sí, sí. Más rápido. Claro. Eso produce este ahogo que tuvo, ¿no? Ya. Tío, ahora se va a tomar esta pastilla, que es un calmante. Va a dormir bien y mañana no se va a acordar siquiera de lo que pasó, ¿eh? Tranquilo. Me asusté bastante. Sí, a mi edad, estas impresiones son demasiado fuertes. ¿Se siente mejor? Víctor. Víctor. ¿Qué estará pasando? Yo voy a ir. No, Mónica, no seas tarde. Es que este esper es demasiado larga ya. Mónica, no te pongas nerviosa. Yo también quisiera estar con el papá en este momento. Es que yo debo estar. ¿Cómo va a dar su último suspiro sin que alguna de sus hijas esté a su lado? Estúpida. Lo que quiero decir es que me gustaría estar junto a él nada más. Lo otro no lo dije para romper la tensión. ¿Sabes una cosa, Mónica? No deberías seguir leyendo los libros que te preste Humberto. Vas a terminar totalmente chiflada. Perdona, no quise decirte eso. Estúpida. Vas a terminar parada. Tampoco quise decir eso. Perdón, lo que pasa es que están nerviosas y por eso dicen lo que dicen. Pero después de todo, qué suerte que haya estado nuestro doctor, propio de nuestra familia. Sí, una suerte. ¿Te imaginas a esta hora buscando un médico? Me lo imagino, no lo encontraríamos nunca. Además, lo que cobraría, una barbaridad. Por eso yo siempre he dicho que la profesión de doctor que eligió nuestro primo Sergio es fantástica. Por ejemplo, una persona le da un ataque de tos, un médico. Una persona se atora con un puesco de cirula y un médico. Y para cualquier cosa, un médico. Mónica, eres tan poco serio. El papá puede estar muy mal. Ay, y mientras ustedes están desesperadas, los acontecimientos siguen su curso y ustedes no pueden hacer nada. Y si no pueden hacer nada, ¿por qué no le toman el lado bueno a la vida? Además, yo digo lo que digo porque quiero al papá. Y lo quiero tanto que sé que va a vivir mil años. Y por último, me cansé. No me miren así. En el fondo estoy tan preocupada como ustedes. Pero no quiero sufrir. Es que es difícil comprenderte. Pero te quiero. Y mucho. Y mientras ocurre lo que está ocurriendo, ¿en qué están pensando ustedes? Lo que piensas tú, Karina, me lo imagino. Pero tú, Valeria, ¿estás pensando solamente en papá o estás pensando en ti? Mira, Mónica, tú no tienes derecho a suponer nada de lo que estás suponiendo. Tú tienes tu forma de hacer. Yo tengo la mía. Yo tengo mi capacidad de amar. Mis sentimientos. Así que, por favor, no supongas nada de lo que estás suponiendo. Eres una pobre niña insolente y deshumanizada. Te equivocas, Valeria. Yo sé todo lo que se respira, lo que se oculta en esta casa. ¡Basta, cállate! Eres insoportable. Por favor, Mónica, lo que está pasando es muy triste. Es tan triste como la tristeza que corre por los pasillos. Que sale de los muebles, de las alfombras de esta casa que es demasiado vieja para tanta gente joven. ¿Les traigo un tecito? No, mejor una agüita de hojas de naranjo. Es buena para los nervios. Se las traigo al tiro. Gracias a Dios, no ha pasado nada. Sergio dice que es una taquicardia... Tiene un nombre muy raro, pero no reviste peligro alguno. El papá amanecerá mañana como si nada le hubiera ocurrido. Y ahora está tan tranquilo que quiere que ustedes buscan mañanas muy lindas y salgamos todos a pasear en coche. Así es que quédense tranquilitas y buenas noches. Buenas noches, tata. Yo me pregunto con qué llenó cada una de nosotros estos momentos. ¿Con qué? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con qué? ¿Con amor? Ojalá que lo de don Rubén no sea nada. Quiera Dios que no. Mamá, ¿es cierto que la agüita de hojas de naranjo es buena para los nervios? Muy buena. Y el cedrón y el bailagüén para el hígado. Y la ruda para el dolor de guatita. Y la hierba de la plata para los riñones. Y la albahaca para las piernas flacas, así decía mi abuela. ¿Hirvió el agua? Ya va a hervir, no apures tanto. Lo importante es que don Rubén esté bien. Las niñas tienen sus arrebatos, propios de la edad. Y los van a venir peores. Cállate la boca, cómete un pescado. ¿Sabes, mamá? Me dio tanto gusto cuando Sergio llegó a ver a don Rubén. Porque llegó como un médico y dio órdenes como médico. Es que es médico. Pero es Sergio. Es Sergio que ya no anda encaramado arriba de los árboles. Es Sergio que puede salvar una vida humana. Es Sergio que... Que puede querer. Parece que la que necesita agüita de naranjo eres tú. Sí. Es que sabe. Sergio me da nervios. Nervios le dicen ahora. Ya. Llévale el agüita de naranjo a las niñas. Ya. Y... ¿Y le llevo un agüita a Sergio? El agüita se la voy a llevar yo. No, 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 no. Estamos presentando Villa Los Aromos. No, 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 no. Supongo que todo quedó muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Me doy cuenta de dónde está la causa de todo esto. Problemas, tensiones. Mi desesperación por lo perfecto, por lo limpio. Mi preocupación por mis hijas. ¿Ya ves? Tus primas son ya tres mujeres, ¿no? Sí, pero a usted le conviene olvidarse un poco de los problemas y relajarse para que se sienta bien mañana, ¿no? No soy hombre que pueda dejar de lado los problemas. Ahora mismo estoy pensando en ti. Eres mi sobrino. Y me siento orgulloso de que estés a punto de ser médico. Pienso por el susto que pasé, que me ha salvado la vida. No, tío, no. Si siempre fuera tan fácil salvar vidas como ahora, yo sería una eminencia, ¿no? Yo pretendo que seas una eminencia. Quiero que todos los que han vivido bajo el techo de esta casa lleguen lo más lejos posible. Tú, tus primas, incluso la servidumbre. Porque han vivido bajo un techo generoso. Sí, lo han tenido todo. Y sobre todo han tenido un padre que ha derribado cualquier obstáculo por su bien. Y tú has tenido un tío que te ha considerado más que un sobrino. Para mí, siempre has sido un hijo. Y ahora lo eres mucho más. Gracias, tío. No quiero sentirme obligado a decir frases convencionales. ni lugares comunes, pero yo trataré de ser para ti todo lo que tú has querido. Pienso que estas vacaciones las podrías aprovechar muy bien. Ah, pero por supuesto, si ya lo tengo todo planeado. Primero que nada, un gran descanso. Luego, juntarse con los amigos, salir a pasear, ir a los lugares de siempre, subirme a los árboles, salir con premis. Bueno, 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 todo eso se puede hacer en un par de días, ¿no? Pero yo pienso que podrías aprovecharlas para hacer parte de la práctica en el Valparaíso. No, no creo que sea necesario, tío. Yo puedo hablar con el doctor Vergara, él lo puede conseguir. Insisto que no creo que sea necesario, porque tengo toda mi carrera perfectamente planificada. Y yo creo que de aquí a un año, máximo, voy a tener el título bajo el brazo. Quiero hablarte francamente, ¿no? Bueno, siempre he sido franco contigo, ¿no? Pienso que dos meses en la villa es demasiado tiempo perdido. Tío, ¿tú me quieres decir que no quieres que pase el verano acá en la villa? No, no, no quise decir eso, ¿no? No, lo que pretendo es que aproveches el tiempo en la mejor forma posible. No, no, no me hagas caso, no, no, no me hagas caso. estoy un poco cansado y puede que que lo que diga no sea realmente lo que pienso. Adelante. Pasa, tata. Aquí tienes a mi tío, como nuevo. ¿Qué te parece? Cuánto me alegro. Me ha afectado muchísimo esto que te ha ocurrido, Rubén. Hace rato que vago por ahí, por los rincones de la casa. Estoy firme como una roca, tata ¿O no, doctor? Sí, sí, por supuesto ¿Y las niñas? ¿Se han acostado? No, no creo, hace un momento estuve con ellas en el salón Por favor, Sergio Sí, tío Diles que vengan a darme las buenas noches ¿Cómo no? Tú ya sabes cuál es tu habitación Sí, por supuesto Buenas noches Buenas noches, tío Muchas gracias No, 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 solamente buenas noches Buenas noches, tata Buenas noches, hijo ¿Sabes, tata? No me gusta la idea de que Sergio se quede todo el verano aquí en la villa ¿Eh? Es tu sobrino Esta es su casa No veo qué peligro pueda haber Dije que no me gusta Mis hijas llevan dentro el verano de sus 20 años 20 años de frenos 20 años Y así seguirá haciéndolo Llámelo como quiera Pero yo debo alejar todo tipo de peligro Tuve que aceptar que Humberto viniera a hacer un trabajo aquí, ¿no? Ahora llegó Sergio Luego traerá amigos Mis esfuerzos al final van a terminar en... Pase ¿Se agoniza? Perdón, papá Era una broma Sergio nos dijo que ya estaba muy bien Acércate Estile la mano Y que esto sirva de ejemplo Buenas noches Buenas noches, papá Que descanses Buenas noches, papá Buenas noches, papá Y lo quiero mucho a pesar de lo que pasó Todo esto no me ha servido de nada Estamos presentando Villa Los Aromos Estamos presentando Villa Los Aromos ¿Y qué pasa con el agua, Remigio? Eso es lo que yo me pregunto, señorita Mónica Mire Con esta tremenda presión Voy a terminar de lavar el coche el domingo que viene Pero si está limpio Bueno Yo la encuentro bien Para qué engañarla Pero de seguro que su papá no va a pensar lo mismo Buen dar, por Dios ¡Ah, chiquibolera! Podría haber avisado Disculpe el exabrupto, señorita Mónica Mire, oiga, señorita Mónica Fíjese que estoy tan preocupado Porque Ñañaja quedó en ir a buscar los caballos temprano Y todavía no llega Y si no llega, seguro que don Rubén las va a agarrar conmigo ¿Podría usted, si no es mucha molestia Ir a ver si viene? Ya, yo voy a ir Ya Karina Acompáñame al Fortuna a buscar a Ñañaja Pero voy a ir a buscar mi sombrilla primero Ya, yo te acompaño No me diga nada Usted es Patricio ¿Qué es Patricio? Si Sergio nos habló anoche de él Sí, señorita Soy Patricio Morales Para servir Mucho gusto Pero saques el yo que ya va a hacer mucho calor Sí, es bastante calor Yo soy Mónica y ella es Karina Primas de Sergio Mucho gusto Sergio me ha hablado harto de usted Tanto que ya creo conocerla bastante bien No se crea Uno nunca termina de conocer a las personas Fíjese que yo una vez conocí a un joven buen mozo Así como usted Y un día estoy leyendo el diario y veo la foto de él ¿Sabe lo que había hecho? No Había matado a su suegra La había cortado un pedazo Y había desparramado pedazos de suegra por toda la ciudad ¿Qué le parece? No se preocupe A Mónica le gusta hacer bromas No, sí me gusta la broma Pero tengo que advertirle que Nunca se me ha pasado por la cabeza Matar a mi suegra Primero porque no tengo suegra ¡Soltero! ¡Qué bien! Un joven tan buen mozo como usted debe permanecer soltero Y el gobierno lo debe declarar monumento nacional Pero si lo declaran monumento nacional Nadie podría tocarlo No, este es un recibimiento que no esperaba La verdad es que no tengo palabras No se preocupe, yo las tengo todas Son bromas Sí Que un domingo en la mañana dos lindas niñas A uno le digan un rosario piropo es como para creerse No se crea usted, es No, esto no me había pasado nunca Y no sabe lo que le puede pasar Porque fíjese que esta es una casa mágica Y dentro de ella vive una niñita que se ha transformado en fantasma Y canta las canciones del siglo de oro Cautiva a toda la gente que viene Volvemos a la normalidad Yo estaba normal Ya, se acabó la chacota Y es que, ¿sabe Patricio? La culpa de esta actitud ante la vida Las tienen unos libros que me prestó Humberto Humberto es el hijo de Raquel Bueno, pero usted no conoce ni a Humberto ni a Raquel Mejor me quedo callada porque Cuando me meto por estos caminos No hay Dios que me pare No le haga caso Lo que pasa es que yo conozco a mi hermanita Cuando hace esto es porque tiene alguna pena ¿Tienes alguna penita? Pero lo disimulas lo más bien, ¿eh? ¿Vamos a la casa? Sí, vamos Bien compuestitas Como señorita Como caballero ¿Todo listo, Remigio? Eh, todo listo, don Juvenal En lo que a mí respecta Pero Ñañaja no llega con los caballos Esta mañana no bien me dijo don Rubén Y fue en el auto a avisarle a Ñañaja Pero aquí me tiene de lo más nervioso Porque no ha llegado ¿Y por qué se le ocurría salir tan temprano a don Rubén? Creo que quiere darles un gusto a las niñas Y está muy bien que lo haga A mí me encanta pasear en coche Será que estoy más viejo Pero uno de los sonidos que más me gustan Es el golpeteo de los cascos de los caballos Sobre los adoquines Sobre la tierra El auto distinto Es demasiado ruidoso No es como el pifiar de un caballo Claro Y además se puede quedar en pana el auto Puede Claro A mí también me gusta más el coche Este coche Aquí se criaron las niñas Y Sergio también Es como un pedazo de la historia de esta casa No solamente un pedazo Es toda la historia Es Menos mal que ha sabido callar muchos episodios No le entiendo Mejor Mejor Pero volviendo a lo de los caballos Sí Pienso Ahora que El adoquín se está reemplazando Por el cemento O el macadán El hombre como que se está desprendiendo De la tierra Yo soy de los tiempos En que tenían que Ilustrarme los botines A cada rato Ahora No sé si Si tanto Pavimento Va a endurecer más Sí Mucho pavimento Fíjate pues Hace dos años salimos de una guerra terrible Y ahora estamos a punto de entrar a otra El rey Alfonso XIII Aceptó la renuncia Del general Primo de Rivera Y eso no dura nada bueno para España Mire, ahí viene Ñañaja Pero sin los caballos Oye vos Buenas ¿Y? Los caballos ¿Qué? ¿Qué pasó? Los caballos No quisieron venir Ven pues ¿No les gusta el pavimento? Buenos días tío Buenos días ¿Cómo amaneció? Bien, bien hijo Tanto que se mantiene la idea De salir a dar un paseo en coche Ah, pero que bueno Porque hace mucho tiempo que no lo hago Ahora por favor Cierra los ojos No, no Cierra los ojos Cierra los ojos Ahora puede abrirlos ¿Qué le parece? Qué linda manta muchacho Es mi regalo para usted tío ¿Pero por qué? Porque siempre dije que la primera plata que yo ganara Sería para comprarle un regalo Y esto es poco Considerando todo lo que yo le debo, ¿no? No No me debes nada Era mi obligación Y mi compromiso No siempre es fácil salir adelante Con la educación de quienes han sido entregados a A nuestra tutela Pero yo lo logré Y quiero lograr mucho más Quiero que tus tres primas Que mis tres hijas Las tres Sean felices Y que nada nuble sus vidas Pero estoy lleno de dudas Temores y amenazas ¿Pasa algo malo, tío? No, no No, no Nada, nada No pasa nada No me hagas caso Gracias por esta manta Muy hermosa Me la pondré durante el paseo Ahí, por favor Sí Ve a ver cómo anda el asunto con el coche Si no hay nada especial Muy bien, muy bien Con permiso, tío El hombre que falta en casa ¡Rumberto! ¡Sergio! ¡Qué sorpresa verte por acá! No, sí Vine a buscar a mi mamá y a Laura Porque vamos al puerto de Valparaíso Pero qué bien Pero tú te sientas un ratito Y me cuentas cómo te ha ido Por favor, ¿ah? Bueno, a mí Estupendamente bien ¿Sí? Sí En el banco me va fantástico Y me acabas de entregar una administración particular ¿Ah, sí? Sí Y como hay que dejar tiempos para hacer adobes Don Rubén quiere entregarme la administración de sus negocios Pero tantas cosas Pero en realidad Te felicito Gracias Oye, yo siempre dije que tú llegarías lejos por tu empeño A propósito, anoche vi a tu mamá Y estaba mucho mejor de su caída Ah, muchas gracias Y también vi a Laurita Y la encuentro muy bonita, te advierto Muy bonita Sí, siempre fue bonita Desde chica, ¿te acuerdas? Sí Oye, ¿y qué tal la vida universitaria? Bien, bien, bien Bueno, tú sabes Uno se acostumbra a la universidad como si fuera su propia casa, ¿eh? Oye, tú cuéntame una cosa ¿Cómo estamos de amores? ¿Yo? ¿Sí? Enamorado de imposible Espero y espero Pero perseverante De vez en cuando saco mi beso caído Pero no saco Muy bien Tiempo al tiempo, dicen Por supuesto, por supuesto Y dime una cosa ¿De quién estás enamorado? No, no No te puedo decir Es un secreto que tengo Pero cuando lo sepas Te vas a llevar una sorpresa ¿Es del barrio? Sí, es del barrio O sea, ¿de Santiago? Sí, de Santiago Bueno, no me vas a decir quién es No, ya te digo que no Es un amor que tengo Muy escondido Pero te repito Cuando sepas Te vas a llevar una sorpresa Ya lo creo, ya lo creo Oye, ¿y tú? ¿Qué cosa? Los amores En realidad Cosas sin importancia Tú sabes Cuando el estudio te absorbe Tú necesitas descansar Y necesitas arrancarte un poco a los libros Y como las compañeras también necesitan arrancarse Bueno, nos arrancamos Al Cerro Caracol No, 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 no No, son problemas sin importancia Una salida al cine Un besito caído Tomado de la mano Bueno, después de todo Leí por ahí que el hombre está hecho para vivir en pareja Oye, por favor No, 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 no Sí, es cierto Aunque sean parejas ocasionales Sobre todo en el sur, ¿no? Que hace tanto frío Yo debería ir para el sur Sí, por supuesto Yo pienso que todos los chilenos deberían ir al sur No quiero parecer tonto grave Pero todos los chilenos deberíamos conocer el sur Es que es tan bonito Imagínate la lluvia, el viento Qué sé yo Los lagos, los ríos Oye, te tengo que dejar Oh, qué lástima, ¿eh? Qué lástima Pero no te preocupes Mañana me vengo bien temprano Y conversamos todo lo que tú quieras Me parece fantástico Oye, soy realmente Encantado de verte acá Igualmente digo, igualmente digo, ¿eh? Igualmente Y dale saludos a tu madre Muchas gracias Y un beso cariñoso a Laurita Oye Adiós 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 Vamos, Laura ¿Listas las preciosas? ¿Listas? Dejamos todo arreglado Así que podemos irnos todo el día para el paraíso Ah, pero yo no llevo traje de baño Estoy muy vieja para andar mostrando las piernas Pero yo no, pues llevo uno que deja ver toda la pantorrilla Por Dios ¡Qué escándalo! ¿Sabes lo que están mostrando en el Balmaceda? No, se hace escandaloso Ay, qué muestra Todo Todo Absolutamente todo Ya vamos Oye, ¿sabes la última? ¿Cuál? Ah, Francisco Araya Me suena El que los embarcó a todos y se quedó en la playa No, ese no No, es un maquinista de ferrocarriles que salió elegido diputado ¿Y qué le pasó a don Florentino? Nada No le pasó nada Pero lo que pasa es que él no quiere dejar la pega de maquinista Hasta que no tenga su sillón en el Congreso Por si las moscas le dicen Oye, Raquel, ¿dónde dejaste escondido el dulce membrillo? Hoy quiero hacer mentecita ¿Dónde usted sabe? ¿En el aparador? Pero me lo deja ahí y tapadito, don Florentino Uy, qué bonita que estás Que le vaya bien Gracias Hasta luego Lo debiste haberlo invitado Papá, pero si es tan bueno Bueno será, pero esto va a dar que hablar a la gente Pero papá Bueno, ya, bueno, bueno, bueno Papá Sí No, 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 mixta Ustedes tienen que ir al paseo Les guste o no les guste, debe ir Una niña sola no se puede quedar aquí Pero un poco de aire le va a servir Ya, vamos, está arriba Papá, papá, papá ¡Venganse conmigo! ¿Vale, pues aquí los paletinos, yo? ¿Por favor? ¿Listo? Yo lo voy siguiendo Usted limita el coche, por favor Sí, como te mande Don Juan Nosotros vamos enseguida Por favor Gracias ¡Vamos! 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 Papá, ¿que los vincos de la fuente? Sí, sí, es él Devuélveme el corazón que yo te había prestado No lo supiste cuidar Y ya no está enamorado No llores que un mal de amor No es un drama duradero Yo te amaba con fervor Tú pensabas que el amor Era siempre traicionero Por eso, si otra ilusión Canta alegre en tu ventana No la encuentras en la noche Y espera que brille el sol Más tranquilo en la mañana La pasión hace sufrir El amor es alegría La pasión te hace llorar El amor te hace cantar Cuando llega un nuevo día Por eso, si otra ilusión Canta alegre en tu ventana No la envuelvas en la noche Y espera que brille el sol Más tranquilo en la mañana Más tranquilo en la mañana Más tranquilo en la mañana